Pregunta dirigida al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pregunta del diputado don Teodoro García Egea del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, ¿por qué no responde a las preguntas? Yo no quiero que me invite a café, simplemente que me responda a las preguntas, porque o bien le da vergüenza o bien le da igual lo que le preguntemos. Conteste algo, ¿sigue pensando que las puertas giratorias son una forma de corrupción? No sabemos lo que piensan en Podemos, sabemos que hay uno al menos, que es el que usted ha colocado, que sí que está a favor de las puertas giratorias, pero ¿usted qué piensa? Porque usted es un pésimo vicepresidente, pero aquí ha demostrado que es un buen amigo. Entenderá ahora el enfado de la gente, que no cobra los ERTE en casa, pero que sí ven cómo su amigo cobra esa puerta giratoria. Por tanto, señor Iglesias, considera que sus iniciativas van a favorecer la reconstrucción económica de España o solo la de los miembros de su partido. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor García Egea. Ha formulado usted dos preguntas. La respuesta a la primera es sí. La respuesta a la segunda me va a servir leerle algo que ha dicho alguien poco sospechoso de socialcomunismo, como un portavoz del Fondo Monetario Internacional a propósito del Ingreso Mínimo Vital, eso que ustedes llamaban paguita. Sobre la cuestión del nuevo Ingreso Mínimo Vital, las enérgicas medidas del Gobierno español para proteger las rentas de las personas vulnerables durante la actual crisis son enormemente bienvenidas por el Fondo Monetario Internacional. Asegurar la protección suficiente para los hogares más vulnerables es particularmente crucial. Y la puesta en marcha de un programa de rentas mínimas focalizado es una contribución importante para ampliar la red de protección social en España, especialmente en este momento. ¿Sabe lo que significa que el FMI diga esto? Que es un consenso transversal, social e internacional que hay que responder, como decía el presidente, a una situación de crisis como esta con políticas anticíclicas. ¿Y sabe cuál es el problema de ustedes? Que ese consenso social e internacional es la prueba de su derrota política. Y por eso gritan, por eso mienten y por eso patalean, señoría. Y si quiere, tomamos un café. Señor García Egea. Es usted el vicepresidente de Derechos Sociales. Y el primer derecho social que tienen los españoles es que sus gobernantes no se rían de ellos a la cara, como usted hace todos los miércoles. Bueno, usted asumió el mando único de las residencias de mayores, es decir, el único que manda en este tema. ¿Me podría usted decir una decisión concreta que haya tomado en materia de protección a nuestros mayores? Una, porque sabemos que le ha dado tiempo a ocupar un sillón en el CNI, a nombrar a 92 asesores a dedo y a insultar al presidente Casado y a los que de verdad han salvado vidas en esta pandemia y se han anticipado a todos ustedes, que son los presidentes autonómicos del Partido Popular. Pero algo concreto, porque ahora seguramente se esforzarán en hacer uno de estos numeritos suyos. Pero, señor Iglesias, ¿qué es eso tan grave que ocurrió el 8 de marzo que ustedes quieren tapar? ¿Qué es eso tan grave para que tengan que presionar al Poder Judicial? Señor Iglesias, ¿qué moderado y centrado y señor Sánchez tiene presionar a los jueces desde el Gobierno? Usted y el señor Sánchez están acusando de falta de rigor a la Guardia Civil. Usted y el señor Sánchez, los de los test falsos, los de las mascarillas falsas, ustedes que no saben ni contar a nuestros muertos. Ya sé, señor Iglesias, que usted no me va a responder y ya sé por qué. Y es porque cuando usted ha conseguido el sillón ya no le duele el sufrimiento de la gente. Usted en campañas de Podemos y en el Gobierno estamos viendo un monaguillo del señor Sánchez. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor García Egea, que ustedes mientan no es una novedad, pero que ustedes lo hagan a los niveles a los que lo están haciendo. Cuando se trata de vidas de millares de ancianos en este país es algo deleznable incluso para ustedes. Usted ha traído argumentarios, datos y recortes del periódico El Mundo. Yo le voy a leer simplemente la orden del Ministerio de Sanidad del 23 de marzo sobre las residencias de mayores. Se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto a intervenir los centros residenciales. Los centros residenciales sujetos a la inspección quedan sujetos a la inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente. Ustedes tuvieron la indecencia de que cuando se publicó la orden en la que la señora Ayuso prohibía a los hospitales recibir a los ancianos de los centros de mayores, ustedes negaron la existencia de esa orden. Y tuvo que llegar el consejero de la señora Ayuso a decir que tenía firma digital y a decir el consejero de la señora Ayuso que esa orden, señor García Egea, era ilegal e inmoral. ¡Qué poca vergüenza, señoría! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!